Para reducir las duras cifras del Estado en materia de maltrato infantil que se extienden al mundo digital, donde Yucatán ocupa el segundo lugar nacional en denuncias por este flagelo, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín urgió a que se tomen medidas en todos los niveles de gobierno, en la iniciativa privada y la sociedad para proteger a los menores frente a los riesgos que corren en Internet, e hizo un llamado a ampliar el Pacto Nacional por la Ciberseguridad de Niñas, Niños y Adolescentes a todos los rincones del país. El legislador por Yucatán recordó que una cuarta parte de los internautas que hay en México tienen un rango de edad que va de los 6 a los 17 años y necesitan que se les brinden todas las herramientas educativas para evitar ser víctimas de acoso y otros delitos graves. También recordó que de acuerdo al Estado de las Políticas y Regulación sobre la Ciberseguridad para Niños, Niñas y Adolescentes en México, hay una gran cantidad de oportunidades en programas y presupuestos de los tres órdenes de gobierno que resultan útiles para enfocar esfuerzos a la atención de conductas negativas y criminales contra menores de edad que utilizan el ciberespacio. Para Ramírez Marín es inaplazable que exista una coordinación de fuerzas en gobierno, empresas y organizaciones de la sociedad civil para garantizar que las tecnologías de la información y el uso de Internet sirvan de impulso para que niñas, niños y adolescentes tengan mayor educación, acceso a la cultura y al conocimiento libres de violencia y riesgos. ¡Suscríbete al canal!